Una modelo venezolana fue asesinada a tiros la tarde del pasado domingo 24 de diciembre en Monterrey, Nuevo León. La modelo tenía por nombre Andreina Elizabeth Escalón Aleiceaga, de 27 años, quien, al momento de ser última de abalazos viajaba con un hombre identificado como Rodrigo Ovidio N., el cual resultó gravemente herido. Luego de recibir los disparos en la cabeza, la venezolana fue trasladada al hospital universitario, donde murió. Por otro lado, el hombre, que conducía el Mercedes-Benz, recibió un disparo en la espalda y otro en el hombro derecho, por lo que su estado de salud fue reportado como grave, pero estable. Minutos antes del ataque, Andreina y Rodrigo habían salido de un bar llamado La Caprisosa y se dirigían al domicilio de él, en Santa Catarina. De acuerdo con fuentes policiacas, el presunto motivo del ataque fue una supuesta discusión que tuvieron con otros clientes del local. Cuando los afectados se retiraron, fueron seguidos por al menos dos automóviles. Más adelante, los agresores los alcanzaron y dispararon en múltiples ocasiones. Un agente de tránsito que se encontraba por el lugar pudo ver que los automóviles de los automóviles de los presuntos sicarios circulaban a exceso de velocidad, por lo que decidió tomar cartas en el asunto, sin embargo, vio que los tripulantes del Mercedes-Benz se encontraban heridos. Según su testimonio, Rodrigo alcanzó a decir que los habían emboscado.